GELATINA 3 LECHES Con crema de coco y rellena con chocoroles Lo que vamos a necesitar son 4 chocoroles 1 taza de crema de coco 1 latita de media crema de 250 ml 1 leche evaporada Carnation Clavel de 360 gramos 1 taza de leche normal de la que ustedes prefieran 1 paquetito de gelatina de gari de coco Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a calentar la leche normal con la leche evaporada Para poder disolver ahí la gelatina de coco Ya que está caliente la leche evaporada con la leche normal Le vamos a ir agregando lo que es el sobre de gelatina de coco Aquí lo disolvemos perfectamente Ya que está disuelta le vamos a agregar lo que es la media crema revolviendo muy bien Esta media crema salió muy espesita Parecía, la verdad si parecía mucho crema Tuve que sacarle con una cuchara Entonces aquí le revolví muy bien Ya que estuvo perfectamente revuelta Lo que hice fue medir la taza de crema de coco Para ingresarla aquí En todo lo que acabamos de revolver Yo aquí vi que todavía estaba un poquito la media crema Entonces le seguí revolviendo Aquí le voy a medir ya lo que es la taza de crema de coco Aquí hay que llenarla hasta el tope que es la medida Ahí está Ahora la voy vaciando y también la voy revolviendo perfectamente Aquí está ya la revolvemos toda Ya que está muy revuelta toda Lo que vamos a hacer es esperar a que se enfríe Para poder vaciarla a nuestro molde El molde ya lo tenemos en el congelador Y yo lo que hago en este tipo de molde En especial este molde Lo que hago es solamente mojarlo Y así como lo mojo lo meto al congelador Y así pues es como lo dejo ahí Miren aquí ya las gotas del agua pues ya están congeladas Esto es lo que va a ayudar a despegarse la gelatina Cuando la vayamos a despegar Entonces ya que está fría nuestra preparación Lo que vamos a hacer es vaciarla al molde Vamos a meterla otra vez al refrigerador Y vamos a esperar a que semi cuaje No que esté muy cuajada Aquí ya la tenemos Ya está semi cuajada Si ven todavía se mueve un poquito Esto nos va a ayudar a que se pegue la gelatina Que le vamos a seguir poniendo Y es el momento en el que nosotros le vamos a añadir Lo que es el chocorrol Le vamos a ahora sí que a centrar Centrarle muy bien para que pues quede sorpresa No se note a la hora de que De que vayamos a degustar nuestra gelatina No se vea que es una gelatina con chocorrol Aquí ya está Y ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito De la gelatina Esto es para que no se mueva La gelatina El chocorrol Y quede este Pues ahora sí que fijo Y no ande pues nadando Aquí le pongo un poquito Yo creo que fue como la mitad del chocorrol Que le Que le tapó Lo volví a llevar a refrigeración Creo que fueron como unos 10 minutos Otra vez a que semi cuaje No que esté muy muy cuajada Aquí le estoy acomodando los chocorrol Para que estén más centraditos Lo llevo otra vez a refrigerar Ya que estuvo ahora sí ya semi cuajado Miren todavía se alcanza a mover Le voy a vaciar toda la demás gelatina Que quedó Cuando decimos que esté semi cuajado Es porque así es más fácil Que pegue la gelatina Y no se vean las capas Entonces por eso siempre Este Cada vez que hagan ustedes una receta Así tiene que ser semi cuajada Para que llegue a pegarla Otra gelatina que le vayan poniendo Aquí le voy vaciando toda la gelatina Y ahora sí la voy a meter a refrigeración El mayor tiempo posible Si de preferencia ustedes la hacen en la tarde Toda la noche que dure en el refrigerador Y al otro día ya la desmoldan Aquí ya la tengo La voy a tapar Y la voy a meter a refrigerar Aquí ya estuvo Ya está lista Ahora con las manos húmedas Lo que hice fue ayudarle un poquito al molde A empezar a despegarle las orillas Con las manos mojadas Ahí está También en la parte del medio Le despegué Ya que estuvo Pues ahora sí que la puse en el molde En el molde Que más bien pues en el plato Pero es que Le llame molde Esta gelatina la La tengo pedida Entonces Aquí ya la estoy despegando en el centro Al despegarla en el centro Va tomando aire En la parte de abajo Si ustedes ven Ahora ya se empezó a despegar Entonces la vamos desmoldando Ya que la desmoldaron Pues aquí ustedes la pueden decorar De la forma que ustedes quieran Esta es una forma en que yo la decoré No la pude partir Por lo mismo que les comento Es un pedido Entonces Aquí está Le puse chocoroles Y le puse fresas En el centro Y mitades de fresas Este En las orillas Y bueno Pues eso es todo Espero les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Que estén muy bien No olviden suscribirse Darle like Y comentar Si es que les gustó el video Nos vemos Hasta la próxima Adiós